Música Gracias a ustedes por venir, por la valentía de un domingo a la mañana. Bueno, sí, de verdad una pregunta hago nomás, ¿vieron la Edad Media? ¿Alguien vio la Edad Media aparte de Carolina? También para hablar, ok. Ok. Bueno, pues la película se dio anoche. Y de verdad hay como un modo de trabajo que se viene haciendo en mis películas que tiene que ver con la idea de trabajar sin guión. Y ayer justamente, la Edad Media es un caso de un trabajo sin un guión preestablecido. Y a raíz de eso, ayer una persona del público preguntó un poco por qué, o si no era demasiado difícil trabajar sin guión, si no era como... Como el doble trabajo, algo, no sé, si empezamos a hablar sobre eso me pareció que era un buen punto de partida para hoy, para hablar aquí. ¿De qué significa trabajar sin guión? Bueno, al mismo tiempo, algo que comentamos ayer, que hay una especie de cosa engañosa con la idea de guión. ¿No? Como el guión. Uno cree que el cine es el cine con un guión en la mano, ¿no? Uno cree un poco eso. Y al mismo tiempo, si uno se fija bien, el cine no nació con un guión en la mano. El cine nació sin guión, ¿no? Si uno se fija con los Lumière, con Chaplin, no tenían exactamente un guión. Medio que armaban una pequeña situación y la iban desarrollando, y la iban desarrollando, y la iban desarrollando. Cuando Chaplin no tenía un guión, Chaplin le daban... Esto lo hablamos ayer y quizás lo repito, pero me parece pertinente. Es decir, a Chaplin cuando... En el año 16, 17, The Mutual... Esto está en un documental muy lindo, que recomiendo muchísimo, se llama Unknown Chaplin. Chaplin desconocido. Cuando el año 16, 17, The Mutual le arma un estudio para él y para su compañía. Eran Chaplin con el grandote, ¿no? Como la chica, como todos esos rostros de las primeras de Chaplin que uno ve y ve una y otra vez. Entonces, le hacen cumplir un contrato bastante de millonario a Chaplin, The Mutual, para que durante un año entregue X cantidad de cortometrajes. O sea, hay 7 cortometrajes. Y básicamente, el trabajo de Chaplin era ir una y otra vez a diario, como quien va al trabajo a diario, a filmar. A filmar, 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 y se filmaban los ensayos, y se ensayaba todo el día, y se filmaban los ensayos, y se repetía, y se visualizaba el material, y se volvía al mismo estudio, y se volvía a visualizar, y se volvía al mismo estudio, hasta que la cosa esté, ¿no? Hasta que la cosa como tome forma. Y lo lindo de ese documental es justamente que era muy hermético el trabajo de Chaplin. Era completamente hermético. Nadie sabía cómo trabajaba Chaplin. Era como muy, muy, muy blindado hacia afuera. Y en ese documental se hace a raíz de que se descubren las bobinas, el material en bruto de todo ese año, 16-17, en The Mutual, en ese estudio. Y uno ve, toma tras toma, cómo va avanzando el gag, el sketch, ¿no? El de la escena. Y efectivamente, desde la toma 1 hasta la toma 150, evoluciona de una manera insospechada. Pero completamente insospechada, ¿sí? Lo que empieza siendo una especie de pequeña escena que nace a raíz de una situación. Se dan cuenta que en esa situación Chaplin empieza a sudar, se dan cuenta que abajo tiene una estufa del estudio, y empiezan a usar la estufa, y finalmente es solo que vende con la estufa, y finalmente se olvidan de la estufa, y es como que van armando, y armando, y armando, de forma quizás más parecida a la que trabaja. Hoy podría llegar a trabajar una compañía de teatro, una compañía de danza, un pintor, ¿no? Si hay alguien que no trabaja así, hoy por hoy es el cine, ¿no? Como el cine de... El cine de... Digo, como... Pienso, ¿quién encarga cine hoy, no? Más allá de los grandes estudios ya no encargan cine, pero sí lo hacen las plataformas, ¿sí? Sí lo hace Netflix, sí lo hace Amazon, sí lo hace... Ese tipo de cuestiones, donde efectivamente el guión se volvió una especie de herramienta de control de los productores a los directores, ¿no? Como pasa mucho eso, donde los productores están pensando... Es el modo que tienen de saber qué es lo que va a pasar, es el modo que tienen de saber qué es lo que va a ocurrir, es el modo que tienen de saber dónde está el dinero, es el modo de poder hacer una comunicación que va... Que un poco deja la película como presa de un diálogo, ¿no? De un diálogo no del todo creativo, seguramente. Entonces ahí me parece que está bueno volver a pensar el cine desde esa óptica, volver a pensar que un cineasta o una cineasta es alguien que puede estar en relación directa con la imagen, ¿no? Y no mediada por una X cantidad de cosas, ¿sí? Y ahí es a donde finalmente quería llegar. Un poco también en la búsqueda de esa relación, ¿sí? Es un poco como se fueron haciendo las películas que yo dirigí con nuestra productora del Pampero Cine. Que son películas que desde... Hay una película que se llama Castro, que es en el año 2009, y es el último guión que yo escribí, efectivamente. Y después ahí no escribí nunca más un guión y se fueron haciendo las películas de este modo. Y de este modo quiere decir, no se sabe muy bien cómo, pero quizás la clase de hoy era para entender un poco, compartir con ustedes cómo se fueron haciendo esas películas o cómo es el proceso de gestación y cómo es el tipo de pensamiento y de generación de estructura y de lenguaje de una película así. Digamos, porque uno dice sin guión y parecería que es toda una especie de entidad de improvisación y la verdad que no, si hay algo que no hay, es improvisación en esas películas, ¿sí? Al contrario, hay como mucho ida y vuelta con los materiales. A raíz de eso, se me ocurrió que podía ser un... divertido ver con ustedes materiales de... no de la película de la Edad Media que se pasó ayer, tampoco de la anterior, sino de la anterior anterior. La película que se dio acá, que es La Vendedora de Fósforos, que se dio en el año 2017. Que efectivamente había seguido en Orense y después la dimos acá y bueno, ya no sabrá cómo fue. Yo no vine a la sesión de La Vendedora. Ah, o sea, creo que tampoco. Sí, sí, que estuve. Ok. Bueno, no importa. Pero es una película que efectivamente sí se hizo sin ningún tipo de preplanificación en términos argumentales. Y ahí paso a contar un poco cómo, de dónde viene, por ejemplo, esa película. Me parece como particularmente pedagógico como proceso de trabajo. Había originalmente una ópera. Una ópera llamada La Vendedora de Fósforos de un compositor alemán. Se llama Helmut Lachenmann. Helmut Lachenmann es una especie de compositor, digamos, un veterano de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Un compositor criado por Louis Chinon o por Stockhausen, como esa especie de bestias de la música contemporánea del siglo XX. Realmente, muy árido, completamente árido. Es un músico que está todo el tiempo tratando de producir sonido en los instrumentos del modo en que no están pensados para producir sonido. Entonces, sí, efectivamente, les hace tocar el violín en el puente detrás de las cuerdas, les hace soplar, les hace tocar los vientos sin el silbatito. Entonces, los vientos son una especie de... Es como una especie de músico que está todo el tiempo tratando de investigar la materialidad del instrumento. Y a partir de ahí, generar música. Eso, de hecho, lo llaman música concreta e instrumental. Entonces, bueno, resulta que venía Lachenmann a Argentina, a Buenos Aires, y se había logrado una especie de cosa desorbitantemente audaz, que era poner una ópera de Lachenmann, que era muy grande, llamada La Vendedora de Fósforos, en la sala grande del Teatro Colón, que es como la ópera de Buenos Aires. Entonces, era una especie de gesto audacia y casi de provocación a cierto público más acostumbrado, a Wagner, a Mozart, que se lleva a los halos. Es como más conservadora la programación del Colón en general, quizás comparada con las óperas europeas. Pero entonces estaba esa situación, y a mí se me propone filmar el proceso de ensayo. Venía Lachenmann, venía un director alemán, Valdur Brönigmann, y Lachenmann no venía a dirigir, pero venía como a evangelizar a la orquesta, casi se diría. Como a enseñarle cómo tocar un timbal con la lengua, qué sé yo, a enseñarse cómo rascarse con un bombo para generar un sonido, etc. A enseñarle que un piano, aparte de un piano, es un mueble. Venía un poco con esa misión. Entonces, me propusieron a mí filmar ese proceso de ensayo. Y ahí había una pregunta interesante, que era cómo filmar una orquesta. ¿Cómo filmar una orquesta? Yo me acuerdo que había editado una película de un director argentino llamado Rafael Filippelli. Un director medio de los años 60, que sigue igual filmando. Que él había filmado una ópera también, que se llamaba Leader Christ. Una ópera de un compositor argentino llamado Gandini. Y lo que había hecho, me acuerdo, yo me acuerdo muy nítidamente, porque yo había filmado, había editado la película entera. Y de hecho, esa película tenía una especie de programa de edición, programa en el sentido de casi de guión de edición. Que era poner la película, la ópera, como por debajo de la película. Como si todo, en el minuto cero de la película, arrancaba la ópera. Y la ópera terminaba, y terminaba la película. Entonces, la duración de la película era la duración de la ópera. Y de ahí, se había sincronizado muchos ensayos de la ópera, en el momento que estaban ensayando tal parte, con la misma parte que estaba funcionando en la función. Y de repente, se jugaba con los volúmenes, se bajaba el volumen de la función, se subía el otro, y de repente había sincronías, desfasajes. Y después, sobre esas estructuras, se empezaban a generar como personajes, etc. Pero como un trabajo en capas. Ahora bien, yo recuerdo cómo estaba filmada la orquesta ahí, y estaba filmada de un modo que a mí me parecía... Excesivamente como ilustrativo, o pedagógico, o informativo, si se quiere. Se filmaba, había tal micrófono puesto en el director, que estaba ahí. Y después de un punto de vista lejano, como si yo estuviera acá y estuviera la ópera tocando ahí, con el objetivo, iba como deteniéndome, se iban deteniendo en cada músico. Y había una sesión de, como casi de, sí, de buscar el sonido y ir a filmarlo, ¿verdad? Como de recomposición de una partitura. Y era como un modo cerebral, casi se diría, de entender cómo filmar una orquesta. Y me acuerdo en la Vendora de Fósforos, el proceso fue como... La idea mía fue como muy reactiva a aquella forma de filmar una orquesta. Y yo trataba de tener como una impresión más parecida quizás a la de un pintor, cuando retrata a un músico. Entonces había una especie de premisa que era no estar lejos del músico, como sí había pasado en aquella película, sino estar cerca. Estar realmente cerca y tratar de encontrar el... Como tratar de retratar casi se diría a la persona, a una persona tocando un instrumento y no tanto al instrumento en relación a la ópera. Sino más poder entender que uno puede ir más lejos. Más parecido a como piensa un pintor, si se quiere. Un pintor no está como pintando al violín que hace tal motivo en una sinfonía, sino que está pintando a la persona. Está pintando el volumen que ocupa esa persona en el espacio, está preocupada por el espacio, está preocupada por la cercanía con esa persona y por generar una especie de empatía más humana, si se quiere, con la persona. Y eso fue la primera cosa. Eso fue la primera cosa y empezamos a filmar durante una semana, sistemáticamente, todos los días, los ensayos de La Vendera de Fósforos. Ahí íbamos a las salas de ensayo del Teatro Colón, era una experiencia divertida. Toda la orquesta tomada, toda la orquesta del Colón, que es una filarmónica así muy sindicalizada y muy gremializada, tocando esa música rarísima que le proponían, y eso era como un hecho divertido. Y empezó a ver algo, a notarse algo de la... de la aridez de la música de Lachemann en un cuerpo de orquesta muy, muy tradicional. Y finalmente empezó a aparecer algo parecido a la comedia, porque realmente era chaplinesca la situación, era gente tratando de tocar instrumentos como jamás en su vida habían, ni remotamente imaginado que podían tocar de esa forma un instrumento, con problemas, etcétera. Se filmó, se filmó, se filmó muchísimo. Hubo, pasó algo divertido durante esa semana, que hubo una huelga de transporte, como un paro de transporte, al día 6 o 7 del proceso nuestro de trabajo y de ensayo de ellos, una huelga enorme de transporte, que generó una especie de violencia, como una violencia grande entre el gremio de la orquesta y las autoridades del teatro. Y que no se sabía si ensayaban, si no ensayaban al mismo tiempo, era divertido porque Lachemann es un compositor que, muy, muy, muy politizado, era parte del ejército rojo alemán, amigo de Gudrun Ensling, de como de, ¿cómo se llama el ejército rojo alemán? Bader Mannheim. Bader, sí. Meinhof. Meinhof, no Meinhof. Amigo de esa gente, como estaba medio, 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 ese era su mundo, y era muy gracioso ver a un compositor de armas tomar, digamos, de un rojo alemán, enfrentado a una huelga latinoamericana, a un gremio latinoamericano que dice, no vamos a ensayar su música, y del otro lado, el rojo. Entonces era como muy, muy, muy graciosa esa situación. Y eso terminó formando el valor de la película. Dicho todo esto, ahora sí, quizás está bueno ver un par de fragmentos de la, de la película, apenas dos fragmentos, que son de los fragmentos que están, y seguimos hablando. Y acá pasó algo, y es que el HDMI, ahí va, creo que si hacemos hace, esto, ahí va. Voy a ver el collar. ¿Eh? Voy a ver el collar. Eso. ¿Qué es lo del activista, hermano? No. Dos sentimientos me invadieron, temor y deseo, No, pues yo lo de, no, 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 no. Dos sentimientos me invadieron, temor y deseo, temor por la huella oscura, acá, 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 acá. En trece, en la percusión, no hagan un tréngolo rápido, solo un movimiento suave y lento. Calmo. Ok, mira para todos, el principio del segundo, de la segunda parte, Housebound es el muro de la casa, donde ella está al frente, misterioso. Segunda parte, ¿qué es lo del monje veneno? Como el bajo, pero la tercera parte es lo del monje veneno. ¿La segunda parte es lo del monje veneno? ¿La segunda parte es lo del monje veneno? No sé, no lo de la tinta. No. ¿Qué? 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 Para mí no hay fósforo. Segunda parte. Segunda parte, la nena tiene tanto frío que enciende un fósforo. ¿Y entonces? Y entonces, tiene una visión de un árbol navideño y una ola. Calio. 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 Entonces, el segundo supo y ¿qué tenés? Fuego. 289. Luz. Y fuego. Cuando se acaba. Mier. Y mierda. Y mierda. Mierda, sí, así va saltando. Frío, olor, frío, olor. Perfecto. Bueno, está ahí. Pero bueno, ahí lo que se veía era, digo, es la película final. Es una escena de la película, se saca netamente de la película. Perdón, ¿eh? Ahí está, creo. Y ya es ahora, sí, volviendo sobre lo dicho. Yo, está, está bueno como ir pensando cómo, cómo se fue trabajando. Pues lo que pasó concretamente fue esto. O sea, esos materiales que ustedes que se vieron, esos materiales documentales. Es el resultado de una semana de trabajo ahí en el Colón. Está intervenido por una serie de cuestiones que no son tan documentales. Lo que pasó concretamente vino este, vino el Agenman. Y había una de las pocas personas que tocaba el Agenman en Argentina. Era Margarita Fernández. Es una pianista argentina, una música argentina. La música contemporánea que ya tiene, Margarita ya tiene 94 años y sigue dando, sigue produciendo. De una manera muy, muy, muy admirable. Y lo que sucedió en ese, entre otras cosas, durante esa semana fue que generamos un encuentro entre Margarita Fernández y Helmut Lagemann en la casa de Margarita. Margarita tenía en ese momento 89 años, creo. 88, 89 años. Y empezaron con una conversación muy, muy larga. Todavía no existía la idea de la película. Todavía era un documental que había que filmar por encargo para el Colón. Era eso. Entonces vino Lagemann a la casa de Margarita. Y se entablaron una conversación que yo creí que iba a durar una hora y media, dos horas. Y yo hacía cámara. Y había, me acuerdo, Manuel el sonidista estaba así. Y duró como cinco o seis horas. Y Manuel estaba ya acalambrado, ya con una situación tremenda. Y se fue haciendo de noche y seguían hablando, 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 hablando los dos. Que nadie los paraba. Y era muy lindo. Y durante esa conversación se dijeron una infinidad de cuestiones que eran interesantes. Y eso era la película en ese momento. Pero entre otras cosas había algo que se dijo en esa conversación que tiene mucho que ver con el pensamiento de Lagemann. Y es que él es un personaje en contra de la idea de desarrollo. ¿No? Lo ven, pongo un fragmentillo muy pequeño. Que tiene que ver con esa conversación. Que de hecho no está en la película. Y me pareció divertido justamente porque no está en la película. Porque de hecho esta conversación solamente es una parte de la escena final de la película. ¿Sí? De esta enorme conversación quedó una pequeña fragmento entre ellos. Que es una especie de momento medio íntimo entre ellos. Cuando después de un paro de general. Los protagonistas se van a la casa de Margarita. Porque no pueden volver a su casa. Porque Margarita es la que emplea a una de las protagonistas de la película. Y se lo llevan a Lagemann como al viejo pesado alemán. Y tiene una conversación. Pero bueno, eso es lo que la película reinventó. Y esta es la gran conversación original. Está en inglés y no está subtitulado. ¿Es un problema eso? Bueno, si no, traducimos un poco. El idea europeo es occidental art. Occidental art means, en mi experiencia, Hay más o menos, un poco. Hay tiempo... Hay tiempo... Hay tiempo... Hay tiempo... Hay tiempo... Hay tiempo... Y es el idea de tener una categoría y cambiarla, no solo usarla. Para mí es la razón por la Gregoran Choral. Hoy hay un cambio de cambios de los estilos. Todos los estados. Gregoran Choral, la polyfónica, la Renaissance música, Bach, Mannheim School, Mozart, Pedro, Schubert, No hay otra civilización en la que la música ha cambiado mucho. Mi esposa es un japonés, y la música de los norte, o el kabuki, es maravilloso, pero siempre... No hay razón por qué cambiarlo. Es una situación mágica, es una situación que no... También creo que la música en otras culturas, incluso aquí en los indianos, o en las culturas, es no es para sentarse y escuchar. Es para cantar, es para cantar, es para cantar, es para estar juntos, no, 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 no. Es para evocator, no, 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 no. No, 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 no. Es para cantar, porque no era para escuchar. Es para cantar. Es para cantar. Mozart era un entertainer, pero él se sentía que era mucho más que un entertainer. No, 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 no. No, 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 no. wanted to follow him, he is destroying our worship, and the same music which in that time was disturbing, was irritation, my father always began to weep when he heard the Bach Coral, the same music. Bueno, así se pasaron durante seis horas hablando, que era muy linda, porque realmente era como dos monstruos de las vanguardias del siglo XX, hablando y hablando y hablando y hablando así. Pero había algo que a mí me había quedado completamente grabado en lo que había dicho Lachemann en esta conversación, que tenía que ver con eso, que tenía que ver con la idea de antidesarrollo, llamémosla. Él da el ejemplo de Beethoven. Ese es el motivo, ¿no? Y ahí arranca el desarrollo. Eso ya es desarrollo, y desarrollo, y desarrollo, y uno puede decir que las sonatas tienen esa forma, por ejemplo, ¿no? Como exposición del tema A, exposición del tema B, desarrollo, exposición del tema A, exposición del tema B. Y entonces, a raíz de eso, hay como una especie de defensa del motivo, si se quiere, ¿no? De tener como una relación con el motivo donde uno no sea una especie de vivo, virtuoso, mostrando todo lo que puede hacer con el motivo, sino tener una relación como más, si se quiere, humilde con el motivo, ¿no? Si se quiere, humilde y humilde. Más callada, más de tener una relación donde uno escuche el motivo de una forma no intelectual, ¿no? De una forma no juzgando a ver cuán hábil es el otro, ¿no? Y eso mismo yo lo pensaba muy en relación a esa película en particular y quizás después a partir de todas las películas como tratar de entender que quiero decir cuando se filmó por ejemplo la vendedora de fósforos empezamos a decir bueno yo ya me había dado cuenta que había filmado ese material con el ánimo de un casi de un de un retratista pongo materiales en brutos así para que existen así para que estén ahí, esto por ejemplo es una corista que vino que creo que estaba más acostumbrada a tocar a cantar Lachenmann y los materiales en brutos eran más bien así eran una especie de enorme perseverancia sobre un personaje y tratando de generar como una especie de idea medio hipnótica insisto, para mí me da la sensación de que la palabra es pintura casi como un pintor casi como un pintor tiene la ambición de estar cerca de un personaje hasta entender algo quizás no del todo intelectual pero un sentido de la mera presencia de la otra persona ahí y ahí es donde se traza una especie de nula diferencia entre si querés prender de nula diferencia entre si eso que acontece es documental o es ficción es documental es documental es documental porque sencillamente es documental porque eso si uno no hubiera estado ahí habría sucedido igual y por ende quizás eso sea la definición de algo documental al mismo tiempo que esto se filmó casi con una con una caligrafía más propia de la ficción o más propia de quiero decir no importa tanto si es documental o ficción en un punto en todo caso uno puede medir las imágenes en otro en otro registro puede decir es verdad o falsa cuando uno se da cuenta que una imagen está empujada está etc y a raíz de eso empezamos a trabajar y a tratar de imaginar si efectivamente habíamos filmado una película de ficción bueno hay que hacer una película de ficción hay que hay que hacer personajes hay que hay que narrar algo parecido a la ficción todavía no sabía muy bien que era que había había materiales de esa semana de ensayo había esa conversación entre Margarita y y Lachenman había una cosa que una especie de concierto escénico que yo sabía que Margarita tenía sobre Lachenman donde ella daba una serie de ella hace como es como conciertos escénicos lo llama básicamente en ese concierto escénico lo que hacía era reproducir una obra de Lachenman que se llamaba Montage Montage era el resultado de poner una obra de Lachenman del año 70 otra del 70 y otra del 70 y pico 78 creo que llamaban Güero bueno no me acuerdo los nombres pero es una es una obra para piano donde el piano está percutido con las uñas sin tocar una sola tecla otra para un para un para un ahí no me sale Dios mío clarinete y otra para un chelo donde el chelo hace un una especie de sonido casi como un chancho entonces en un momento Lachenman decide y se da cuenta que tienen duraciones similares y dice voy a voy a voy a hacer una obra nueva que se llama Montage que sea los tres solos uno al lado del otro al mismo tiempo y arrancan y se llama Montage Montaje lo hace y dice es una estupidez esto que esta propuesta es una estupidez es la peor idea que tuve en mi vida no existe más Montage nadie por favor haga nunca más Montage va Margarita y hace Montage su propuesta es hacer lo que tanto Lachenman desaconsejó entonces hacer un concierto escénico donde ella decía una serie ella habla muy bien y escribe muy bien y es de una sensibilidad muy espectacular entonces ella iba contando un poco como poéticamente si se quiere la obra o el lenguaje de Lachenman y escuchábamos primero uno después otro después otro y después los tres juntos eso era básicamente la estructura del asunto ya tenía eso entonces casi como como comienzo para construir la película pensamos que era una buena idea casi como contraplano del teatro de todos los materiales del teatro filmar algo de ese material de Margarita en la casa de Margarita y sencillamente íbamos a la casa de Margarita y empezamos a filmar cosas con María Villar que es una actriz muy amiga en lo de Margarita que son partes de montaje pero que estaba bueno acá era un texto de montaje donde ella hablaba de Sati y ella tocaba Eric Sati justamente a pedido mío para no sé por qué material en bruto esto todo esto no está en la película alguna vez Eric Sati dijo que la música no es siempre una guirnalda perdón pero no dice la frase completa no después después arriba esa primera frase mira la voz bueno bueno así que para en guirnalda alguna vez Eric Sati dijo que la música no es siempre una guirnalda alguna vez Eric Sati dijo que la música no es siempre una guirnalda y agregó que también podía ser una silla y agregó que también podía ser una silla una manera de sugerir que la música tiene más caminos para andar de los que en general se sospechan la frase de Sati viene al caso para presentar a Germuda Jamani un compositor para quien la música tampoco es siempre la guirnalda la frase de Sati viene al caso para presentar a Germuda Jamani un compositor para quien tampoco es la música bueno y así son materiales en bruto sin ningún tipo de edición a mi me gusta ver materiales en bruto es como siempre divertido pero también vuelvo a la idea original que es como como ir pensando casi quizás más parecido a como estructura de repente como un pensamiento no exactamente argumental para armar una película ¿no? este tipo de materiales eran como una especie de insisto como de contraplano del teatro ¿no? estaba el teatro y por otro lado esto y casi como si uno genere un diálogo entre dos contraplanos como cuando uno filma un contraplano de una persona hablando y otra le responde lo mismo pero entre un teatro y un departamento donde básicamente se responden y donde la idea de montaje está como muy 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 presente ¿sí? como es como es el montaje quien propone las cosas y es el montaje quien nos hace evidente cuáles son los materiales documentales cuáles no y es el montaje quien trata de borrar esa esa ese límite entre aquello que puede ser documental y no y tratar de generar como una especie de montaje nuevo tipo de montaje donde no sea exacta donde la continuidad no sea exactamente argumental o no sea exactamente espacial o no sea exactamente de una forma sino que es una continuidad quizás más musical ¿no? donde dos dos donde sencillamente dos materiales se ponen en tensión y van generando algo que no se sabe muy bien un sentido que no se podría saber muy bien qué es pero pero van dialogando así se fue armando y vamos a lo de Margarita filmamos este tipo de idioteces este de repente yo le hacía tocar a Margarita una una sonata de Schubert que ella estaba en ese momento tocando en relación a una película de Bresón y a ir a otro concierto escénico le decía a María bueno vos mientras ella toca vos llorá y María me decía ¿y por qué lloro? no sé vos llorá y María lloraba y eso tenía algún extraño sentido y así se fue armando y se fue armando y se fue armando y entonces se nos ocurrió la idea de que María después de tener esos materiales de que María efectivamente sea una especie de asistente de Margarita una vieja pianista contrata a una a una joven música para que sea su asistente curiosamente yo iba al rodaje con mi hija en ese momento porque Cleo mi hija tenía 5 años algo así o 4 o 5 años estaban en el jardín entonces sistemáticamente como uno tiene hijos hijos chicos que los lleva un poco sobre el lomo y los va llevando al trabajo etc y Cleo empezó a ir a rodaje a rodaje a rodaje a rodaje en un momento empezó deliberadamente a formar parte de la película o a formar parte de este tipo de registros y empezó a estar en los planos junto con Margarita y María entonces eran estos dos personajes y mi hija Cleo de 5 años y rápidamente se armó una especie de triángulo de edades bastante significativo y la opera la vendedora de fósforos que está basada en el cuento de la vendedora de fósforos de Andersen que deben conocer es una niña que muere o sea que fin de año en Copenhague vende fósforos nadie le compra los fósforos tiene miedo de volver a su casa porque su padre le va a pegar por no haber vendido los fósforos se queda y se va tiene frío y va prendiendo fósforos para congelar para hacerse calor y cada fósforo es una especie de visión de ella una con la abuela otra con comida etcétera hasta que muere y claramente había una una relación bueno había una niña que era mi hija bueno medio cruel de mi parte quizás pero había una niña había Margarita estaba tocando en ese momento Schubert recuerdo y estaba un movimiento el movimiento de la sonata en la mayor de Schubert que es el movimiento el andantino que se usa en una película Alasar Baltasar de Breson y había hecho un concierto escénico en relación sobre cómo está organizada ese andantino en la película de Breson que es muy lindo y empezamos a jugar con eso y en la película de Breson es un burro que va cambiando de dueño y va es el derrotero de un burro que va cambiando de dueño y a través del burro vemos como la miseria humana si se quiere que resumir la película bestialmente entonces me decía vos fijate que tenemos la vendedora de fósforos pero también tenemos muchas vendedoras de fósforos pero tenemos al burro Baltasar que es como una vendedora de fósforos tenemos a Schubert que también es una vendedora de fósforos Schubert no le estrenaron una sola obra en toda su vida como una especie de como es una especie de teníamos como muchos desgraciados muchos muchas o muchas desgraciadas y eso empezó a ser algún sentido y empezó a ser algún sentido y empezamos a trabajar con esa idea de poner en relación al burro de Alzar Baltasar con la vendedora de fósforos y empezó a ser ese sentido y en un momento surgió la pregunta bueno entonces no habrá que tener cómo conectar a esta a esta situación de estas tres mujeres con lo que acontecía en el teatro que en ese momento lo único que teníamos era una conversación y ahí surgió la idea bueno ¿por qué no hacemos un personaje que sea el esposo de María el padre de Cleo mi hija en la película y que sea el que tiene que hacer la regí de la dirección escénica de la obra de teatro de la de la ópera de Lachenmann ¿sí? y ahí volvimos al teatro a filmar a Walter que terminó siendo el padre de la hija de el padre de Cleo en la película y que si ustedes se fijan todos los planos de Walter acá es una es tremendo pero o sea están filmados casi un año después que la ópera ¿sí? fuimos se fue al mismo lugar se reprodujimos las mismas condiciones lumínicas y se pensó los ángulos de cámara para que ese personaje podría haber estado acá en un lugar que nunca estuvo ¿sí? se trabajó de esa manera lo mismo acá este mira bueno veamos un poco esto ah no 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 buscaba esta perdón bueno sí buscaba otra disculpas que creo que no está aquí a ver déjame ver no perdón la busco de otra forma la tengo acá que tiene que ver con el final de la película eh la vendida de fósforos ok medio spoiler lo que voy a hacer porque ese es 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 un artista que pero a ver a ver Hola, ¿de quién trae? No te van a dejar pasar ¿No tenés autorización o algún tipo de seguridad? Sí, sí Es un paro de transportes y ellos se olvidaron se dan cuenta que se olvidaron a la hija en el teatro La luz es así Las hipótesis son absolutamente excepcionales y sin esperadas por lo tanto nadie tiene ninguna responsabilidad sobre los propósitos Lo que estamos intentando con bandón es hacer en general también es un parque musical de manera raza que pasa ya de cualquier cosa que finalmente también sucede y lo que nosotros creemos es que la buena salida nos ha pedido a la hija en la silla mamá mía no se puede no, no, no lo hacemos ahora tampoco se puede bueno si lo hacemos lo hacemos y yo ahora me sé si puede responder a la pregunta de ustedes ¿y todos ustedes? ¿y todos ustedes? No, no, no ¡Veos! ¡Veos! ¡Leo! ¡Leo! ¿No la viste mi hija? ¿No? ¿No está en la oficina? ¡Leo! ¡Es y demasiado! ¡Se puede eso! ¿Era a la ojiza una演 fala? ¿Ne Severalucker por la Federación werden en un teléfono negación creer? ¡Les amigraelí a la oficina! ¡No sobre todo! ¡inentale a este evento! ¡¿La cambia alna de su florelo o al revivo no seLS Digitales?! ¡Leo! Gracias. ¡Leo! ¿Quieren proponer el ensayo de esta noche? Pasarlo mañana a las 2 de la tarde. Estoy de acuerdo. ¡Leo! No, no estoy de acuerdo. Ya estoy ubicado acá. Ya está. ¡Ah, ya! ¡Leo! ¡Leo! T trompa la canción de alguna opéra de los chicos. ¿Por qué? Ya, ya, ¡etehehe! No, no, no. Lo sirén de la canción de esta noche. ¿ Usually es la la canción de la canción? ¿Y ¿Two conocidos? ¿Cuál es la canción que tiene que ver con esta canción? ¿ nih? Lo o no sé diferente. Estoy influenciado por Nuno, Chocos y Antón Leibniz. Es mi comprador favorito. Es el Mio Morricone. Pero bueno, ese fragmento por ejemplo es una mezcla total de materiales originalmente documentales, de materiales ficcionados en el mismo teatro, rememorando los materiales originales, que son los que determinan el tiempo, espacio, luz, etc. Mezclado con otro tipo de cuestiones. Es como la idea de componer una película como si fueran capas. Como ir entendiendo, como ir filmar algo, entender que es lo que uno filmó, volver sobre lo mismo. Y casi como si el oficio de un cineasta pudiera entenderse como si uno... Es decir, filmar es un poco parecido a mirar. En un punto es exactamente lo mismo. Y casi como si uno pudiera pensar qué es lo que uno está mirando. Y si el oficio de uno sería como generar contraplanos de aquello que uno mira. ¿Cuál es el contraplano real de eso que yo estoy mirando? Un poco así se fue trabajando esa película. Y un poco así yo en general trabajo así. Por ejemplo, hay una película que se llama El loro y el cisne. Que se trabajó de manera muy, muy, muy similar. Una película del año 2013. Que se arrancó filmando un proceso de ensayo de un grupo. De una compañía independiente argentina de danza. Que es la compañía de mi mujer Luciana. Que tiene un grupo de danza muy, muy, muy fuerte. Pero muy excéntrico en términos de lenguaje. Y se empezó a filmar eso. Sin saber mucho hacia dónde íbamos. Y después en un segundo momento dijimos, bueno, ¿por qué estamos filmando esto? No sé. Filmemos otros grupos de danza. Casi como si dijéramos, bueno, hagamos un... Casi como si uno pusiera al lado dos grupos de danza. Y dijimos, bueno, pero que esos nuevos grupos de danza que filmemos. No sean un grupo independiente, bla, bla, bla. Sino sean de repente el ballet del teatro oficial. Un ballet folclórico. Lugares como fuertes, institucionalizados, sindicalizados. Casi como si uno hiciera una especie de pequeña antropología del extraño y esotérico mundo de la danza. Así que siempre es una especie de gueto al que nadie le da mucha bola. Y una vez más, con esta especie de intención casi de retrato. De retrato de motivo de el... Como si hubiera un motivo recurrente que se fue organizando en esta película. Que es la idea del artista trabajando. Casi como una idea del artista como trabajador. Y filmar eso. Como filmar ese el artista en su taller, sería. ¿Sí? Y tratar de establecer como algún tipo de diálogo entre el cine y otros lenguajes. La música en un caso, la danza en el otro, etc. ¿Sí? Y por ejemplo, en esa película en particular, ¿qué se hizo? Se filmó, se filmó, se filmó. Y también se volvió luego al... O sea, empezamos a filmar primero con... Al grupo, a este grupo. En algún momento, yo filmaba, iba con el loro, que era el sonidista con el que yo trabajaba en ese momento. El loro. Y el loro iba metiendo... Yo estaba con un momento donde me parecía un poco tonto, un poco ingenuo. Esconder la instancia de filmación. ¿Sí? Entonces, no me preocupaba que el boom, el micrófono entrara en cuadro. Y casi que empecé a provocar que entre en cuadro el micrófono. Entonces entraba en cuadro y después dije, bueno, quizás se puede meter un poco más aún. Y ya veíamos la caña, de repente, adentro del cuadro. Y yo filmaba coreografías y me parecía como algo bueno la idea de filmar un grupo de danza y un micrófono ahí. Y ese micrófono finalmente fue un brazo y después fue el cuerpo entero del loro que estaba ahí metido en el cuadro. Y coreográficamente era mucho más atractiva la situación de un grupo ejecutando una coreografía X y un sonidista siguiéndolos con el micrófono. Y naturalmente hubo la idea de, bueno, este personaje, esto es un personaje. Ahí nació un personaje, ¿sí? Es como la ficción empuja, digamos, como el documental empujando hacia la ficción. Nace un personaje que era un personaje que el contraplano de eso era, evidentemente, éramos nosotros mismos filmando. Y se hizo exactamente eso. Se filmó, se volvió a los mismos lugares e inventamos uno con un equipo de rodaje que era un documental encargado por un productor de Miami para vender en Miami sobre danza argentina, ¿sí? Y así se fue armando una película, digo, porque el proceso es particularmente similar al de la vendedora de fósforos. Y ya que estamos, vamos a ver un momentillo de eso. Claro, ahí va. Esto era así. Esto es del loro y del cisne. ¿Por qué no me hace esto? Está en baja. Está en baja. Está en baja. Está en baja. Estáje en baja. willimbera. Está lanta. Est어여. Está en baja. Ahora es lo que me hace, pero la fila es lo mejor si no va, recuerda. Están listos del sorteos de los fanáticos. Están hablar. En. He sancto se, uno a sus roce siglos, ihr Beautiful y el proprio pesanede, Defendromejíautre. .? la primera se fue organizando con un grupo de estos cineastas que están filmando varios grupos de danza este es obviamente un ballet folclórico y por ejemplo hay una escena con Krap es esta ¿cuál es el nombre del príncipe del lago de los cisnes? ¿a dónde van los muertos cuando mueren? no, no quería buscar esta ¿cuándo mintió por última vez? perdón está buscando otra que es esta y que hay que agrandarla ahí por ejemplo está acá es muy radical lo que hace el grupo grabando la ¿se es? y ¡Suscríbete al canal! 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 diría casi popular del humor de otra forma y ahí hay una especie de componente político interesante a pensar y es por qué por qué no se hace eso más por qué ya no se hacen más por qué no se hace más el cine o no se tiene esa relación con el cine me parece muy nítido hoy donde la gente ha dejado después de la pandemia la gente ha dejado de ir al cine un poco lo que hablábamos ayer aquí mismo donde el cine se volvió una especie de lenguaje o de arte que empezó a retroceder como ya no va más hacia el cine el cine siempre fue hacia siempre fue hacia la ópera siempre fue hacia el teatro conquistó la música es una especie de lenguaje capaz de salirse de sí mismo todo el tiempo y le pasó todo ayer decíamos esto que me pareció interesante le pasó con todo eso menos con la televisión como que el cine nunca supo qué hacer con la televisión nunca supo nada qué hacer con la televisión siempre fue mal con la televisión al punto que hoy es la televisión quien está doblegando al cine es el cine quien ahora está imitando a la televisión es el cine quien ahora se consume en los hogares a través de las plataformas y donde vuelven los espectadores consumidores y no esa especie de espectador un poco como decía Lagenman de pensar a la música como casi como lugar mágico ese 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 pequeño templo que podría ser una sala de cine ya empieza a dejar de suceder y no tienen una relación insisto de consumo ¿no? alienada ansiosa ¿no? con el cine ¿no? de de ya pasar al próximo bueno de hecho Netflix ya no ni siquiera uno puede ver los créditos ¿no? aparece los créditos y ya está con el cartelito de de pasar a la próxima ¿no? hay algo de ese orden que es muy nítido lo que decíamos ayer como el cine se mira para arriba y y el y las plataformas se miran para abajo ¿no? como hay algo que 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 es como es evidentemente como más de una como que no hay no hay no hay no hay no hay no hay idea de experiencia me da la sensación ¿no? hay una especie de idea casi de consumidor casi pornográfico ¿no? del cine que se que se que resulta inquietante y que tiene que ver insisto con el con el retroceder del cine frente a la televisión ¿no? como el retroceder del cine frente a un lenguaje que lo viene como acaparando rodeando y ahí hay algo para pensar nuevo que es que es algo que ya venía pasando un poco antes de la pandemia y la pandemia si bien podría haber funcionado como una especie de lugar donde de sacudir al lenguaje del cine casi como esas crisis que sacuden al lenguaje del cine casi como pasó ayer decimos esto mismo justamente como pasó en la segunda guerra que generó el neorrealismo como pasó con el expresionismo alemán etcétera el cine no se reinventó con la pandemia no inventó nada sino que siguió retrocediendo siguió como dejándole como casilleros me parece al lenguaje más más televisivo y más teledirigido cobardemente realmente una forma de una cobardía histórica y me dio la sensación de que eso obliga un poco a los cineastas a tener una actitud un poco más valiente a volver a pensar el cine a volver a alejarse de las estructuras que de repente proponen las plataformas que de repente proponen en general los laboratorios de bueno los fondos para producción de cine en general son un poco así también los fondos para producción de cine hoy por hoy los famosos fondos europeos básicamente europeos esos fondos proponen una como un caminito un caminito para el cineasta que resulta un poco ñoño existe ñoño en España donde uno va con un proyecto entonces hace un pitch del proyecto entonces aparece un script doctor que va moldeando aparece una especie de especialista como se profesionalizó incluso esa parte hasta el último rincón el último gueto que parecía ser de cierta efervescencia posible para el cine así con un joven cineasta que llega con veintipico de años y va ahí y ya aparecen como los script doctors como moldeando preformateando y ecualizando a las películas de una forma brutal brutal al punto de que eso eso mismo es el lugar reservado para el world cinema fan para el cine del tercer mundo está empezando preformatear de la misma forma que una plataforma preformatea a un producto a un producto para Netflix o para Amazon o para la plataforma que sea y es curioso que no aparece otra forma de de apoyo ¿no? al cine como con amor al cine ¿no? con el respeto o con el o con el nivel de ya nadie se toma en serio al cine esa es la sensación ya no hay la idea de que el cine nos puede enseñar algo es una idea que ya no existe más ¿no? no, no no se imagina un político que vaya al cine ¿no? que aprenda del cine no existe eso al contrario la gente va a ver me parece cada vez más las películas sabiendo lo que van a ver y las películas reproducen discurso que la gente quiere escuchar ¿no? y las películas son correctas políticamente correctas tienen la agenda temática que hay que tener quiero decir sí como que se han vuelto pero una vez más son todas herramientas discursivas ¿sí? entonces no hay no existe ya un cine no discursivo capaz de generar belleza capaz de generar entretenimiento en términos en términos en términos no intelectuales en términos quizás más sensibles quizás más del orden de la sensación o quizás más del orden de la carcajada incluso ¿no? como ya el humor es irónico es ¿no? como está como se se codificó todo hace una zona bueno perdón me puse un poco pesimista quizás pero Alejo una pregunta diga entiendo que lo que estás hablando el sistema de trabajo que tienes ¿no? como que consigue saltarse precisamente pues esas trabas de presentar un guión a una serie de instituciones que te un poquito te marcan el camino ¿no? y bueno entiendo que tiene que ver con el pampero y tener una productora independiente pero la pregunta es un poco si consigues liberarte de esto ¿de qué manera cedes tanto a al final hacer cine pues es caro ¿no? requiere es mentira que es caro hacer cine no es caro hacer cine es la primer mentira es que es caro hacer cine no es caro hacer cine es un invento de los productores que es caro hacer cine es un invento de todo el mundo el mundo que rodea una película no necesario para una película este ha dicho o sea uno puede hacer una película cara por supuesto pero que hacer cine es caro no es mentira uno puede hacer una película de la misma forma que un pintor hace un cuadro a nadie se le ocurriría decir que es caro hacer un cuadro bueno hacer cine no es caro a nadie se le ocurriría decir que hacer una canción es caro que grabar un disco es caro es mentira digo uno puede hacerlo caro y uno puede querer sacar provecho de una película bueno son temas distintos y está en todo su derecho qué sé yo yo ahora por ejemplo estoy escribiendo un guión y me estoy dando cuenta que es una película cara y que para hacerla y para poder hacer esa película en particular va a haber que llamar una serie de coproducciones etcétera sin presupuesto sea el camino que cada joven de 20 años va a probar me resulta levemente sospechoso ¿no? como que viste el camino autoral de los jóvenes cineastas es muy sospechoso en ese sentido una película de y la palabra y uno que un nombre que uno escribe por primera vez en su vida lee una película de tal pero ¿cómo una película de? ¿no te da vergüenza por una película de? o sea manejó un par de kilómetros antes para por una película de una película de Jaime Gutiérrez ¿quién es Jaime Gutiérrez? pero pasa un poco eso ¿no? como que el el cine se volvió como un un lugar de 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 venta de autores ya no de películas de autores ¿no? la teoría del autor la teoría del autor de los 60 de Calle du Cinema etcétera ¿no? donde básicamente generaron la idea del autor de Cinemato Gráfico para sacarle las películas a los productores y dárselas a los directores ¿sí? entonces inventaron que Hitchcock era un autor y tenían razón esa idea hoy por hoy se volvió cualquier cosa ¿no? como que los autores son autores de sí mismos ¿no? es un poco eso y los directores de cine somos una especie de caballos así pura sangre que nos pasean por las alfombras de los festivales para las redes sociales ¿viste? como y es como el like aparece antes que la película es como es pasa un poco eso y cuando ves las películas salvo excepciones por supuesto que no son pocas son medio iguales las películas son discursivas son a la page son de corrección política no son películas que estén buscando que estén buscando o insisto que tengan como una relación con la imagen que a uno le concierne como a uno le concierne Rimbaud digo se empezó a perder esa idea el cine empezó a hacer un arte del presente para hacer un arte no se sabe de qué pero si toda esa maquinaria que hay que hacer para llegar a una película hace imposible la idea de que el arte sea un de que el cine sea un arte del presente ¿no? porque entre que uno dice voy a hacer una película y la estrena con ese camino de los laboratorios los pitching etcétera es tres años es como lo mínimo que puede estar como preparando una película y es tremendo porque si uno se fija en leer el cine tiene que hacer un arte del presente es un arte del presente cuando Lubitsch estrenó ser o no ser era el año 1942 una película que hablaba sobre el nazismo 1942 lo estrenó una comedia ¿no? como no y no hay más eso hay un cine que no se sabe muy bien qué como en primera persona sensible qué sé yo como como es como un cine que defiende más al autor que a la película en el sentido me parece que está mal que hay que borrarse que ya no hay que borrar esa idea de los de los autores hay que volver a un trabajo colectivo hay que volver a una idea más parecido como trabaja insisto una compañía más parecido a un estudio si se quiere me parece que es más original hoy lo que se está haciendo de repente de esa forma que a a ver qué original es Jaime Gutiérrez ¿viste? ¿qué piensan? me quedé pensando en lo de la alfombra roja y las fotos de las redes y eso que son los festivales y los escritos de exhibición que al final vos estás hablando de una forma de crear cine de montaje que es mucho en la circunstancia del montaje ¿no? vos como cantador todo lo que estás contando tiene mucho que ver con esa forma de creación y esto que decía Jan bueno es por eso que las formas de financiamiento que construyeron ustedes son alternativas las formas de producción de las películas son alternativas no entran en ese circuito de fondos en principio clásicos ¿no? pero la exhibición sigue siendo bueno el gran problema es ese me parece ¿cómo construir espacios alternativos? circulación alternativa y eso creo que los muchachos tienen la respuesta pero digo vos como creador también que inevitablemente tenés que ir a la alfombra roja ¿no? convertirlo en ese caballo sí y no no sé no sé no estoy seguro que haya que ir a la alfombra roja hoy sinceramente no lo sé yo creo más para ser extremadamente sincero en 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 las cosas chicas que crecen y no en las cosas grandes que decrecen ¿no? cuando va la alfombra roja yo he estado en Cannes he estado en Berlín así y la sensación es que vas como que esa es la de derrotero si se quiere ¿no? como que te legitimen de ahí arriba para que vos luego vayas muriendo de a poco no sé si no es mejor lo otro ir del sótano hacia arriba es más divertido al menos ¿no? como empezar a armar algo más para cultural más underground como el famoso underground de los 80 ¿no? no hay ¿por qué no hay más eso? digamos porque las bibliotecas de Warhol en The Factory no iban a Cannes se estrenaban en un sótano digo que ahora eso sea fashion es otra cosa pero pero yo creo más en ese tipo de emprendimientos más más de de sótanos ¿no? de proyecciones clandestinas casi se diría y de que la verdadera posible vuelta al cine de que la gente vuelva a hablar de cine porque la gente ya no habla de cine hablar de no sé de los temas que toca el cine ¿no? hablar de lo que hay que hablar no sé de lo que las redes sociales dicen que hay que hablar qué sé yo la famosa corrección política la gente como se olvida de hablar de cine no sé el Bob hace un festival de cine y la gente no habla de cine habla de cosas que hay que hablar igual qué sé yo habla de Ucrania habla del feminismo habla de temas que está bien hablar pero no habla de cine entonces es raro eso no como que el cine es una especie de mensajero ahora es extraño no es más un lenguaje entonces me parece que la forma de crear el lenguaje es cambiando ese circuito de exhibición necesariamente 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 entonces realmente armar algo y ser lo suficientemente valiente y audaz como para generar un lugar y bancarse como quien pone un un barcito y se va ahí hasta que la gente se cuente ese barcito está bueno todos hablan del barcito y vamos y ya está no sé me parece que solamente por ahí le creo más a la cosa ahora a que haya realmente circulación de eso y que a uno una película vuelva a importarle no ¿y qué espacios tiene bueno si existen en Argentina donde sea o sea de qué manera tú si me encuentras con la gente yo no hablo del público no en Argentina en Buenos Aires es difícil está ahí dos salas fuertes en ese sentido que son la sala Lugones y el Malva el Museo de Arte Latinoamericano pero también son salas uno es muy afortunado qué sé yo está como no va bien qué sé yo pero hay un montón de películas que quedan afuera también de ese pequeño circuito pero son lugares que conservan como cierta cosa de de templo qué sé yo como pero digamos si si uno quedara afuera me parece que tiene la obligación de inventarse el sistema de exhibición como cineasta en este momento uno puede decir bueno encima que hago las películas tengo que pensar dónde pasarla sí hay que pensar de pasarla la verdad que sí lo lamento pero es así es un poco así me parece como que no no nadie está pensando en eso o muy poca gente está pensando en eso y los festivales de cine están completamente pifiados ¿no? canes ya con una sección de tiktok como están pensando en cualquier cosa me parece están como retrocediendo como volviendo como dejando que el cine muera y empieza a existir como algo parecido al cine que no es más el cine que es una especie de lenguaje audiovisual que no sé si es un lenguaje pero es como contenidos 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 para ser deglutidos digitalmente pero bueno hay que volver a proyectar proyectar imágenes es como como el sentido más platónico de la palabra pero bueno no se puede pasar una vida tratando de que eso suceda pero bueno es una vida una buena vida van al cine ustedes vienen acá a Numax ese no sé es tremendo pero esos lugares cuando uno va de repente vuelve a esa relación con el cine el otro día por ejemplo mandé a mis padres a ver Fausto de Murnau a la sala de lugones que la pasaban en una copia genial y se volvieron locos como volvieron a ver cine y ya no pasa se volvieron locos se salieron extasiados como quien sale de ver Velázquez en fin no sé es una una cuestión bueno eso amigos no sé creo que es suficiente ¿qué opinan? ¿alguno en comentario? por apoyar un poco lo que estás diciendo pero yo aquí sí que recuerdo uno de los ciclos que hicimos así que que sentí esa experiencia más fuerte fue con el ciclo de Mizobuchi que pusimos ocho pelis de Mizobuchi recuerdo como que más o menos todo se llenó la sala creo que los ocho pases y todos los que veníamos éramos más o menos los mismos y era muy bonito eso de vernos y dices viene Juana viene 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 María viene bueno sí Juana viene más cosas pero bueno esa cuestión de comunidad que estaba ahí en juego era muy fuerte y que a veces no se traducía en que luego sí entre cada grupo de amigos pues luego charlábamos pero no porque solo sucediese eso sino solo por el hecho de estarla viendo juntos no sé era una experiencia muy muy distinta eso está claro claro que puede parecer así un poco romántica que no se ve uno muy bien como concretarla pero que uno nota que es distinto creo que que es evidente sí 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 la idea del cine es buenísima como mucha gente sola y junta es como rarísimo como religioso es lindo como idea en la vida estás solo y junto a es así están las dos cosas todo el tiempo es como muy nítido eso en el cine están todos mirando la misma luna ¿qué sé yo? algo de eso bueno hay que inventarse un circuito de sótanos entonces ¿eh? hay que inventarse un circuito de sótanos yo creo que sí yo creo que sí bueno ha sido un placer un comentario bueno fue muchas gracias Alejo a ustedes gracias yo creo que sí ha sido un podcast que es así un podcast lo que más no es un podcast que es un podcast Gracias.